Hola mis amigos, bienvenidos, aquí les habla Steve Ocaranda, aquí en kupas.com Este grupo de tutoriales que está para usted, para enseñarle paso a paso a tener mayor información acerca de este bello mundo que es la tecnología y usted va a poder mandar fotos, va a poder mandar música, va a poder mandar videos colocar videos para que todo el mundo pueda verlo o simplemente las personas que usted quiere que ellos vean puede poner documentos en forma privada, no es un documento que le va a llegar a todo el mundo no es un documento suyo y usted únicamente va a tener la clave ¿Qué cosa tan importante? Usted lo consigue aquí a través de kupas.com Entonces, arreglar la voz que existe esto para usted Arreglar la voz a sus familiares que existe este tipo de página Ya no tiene necesidad de colocar usted en YouTube, en inglés, cosas así complicadas No, porque tiene esto que es suyo, es latino y también no tiene necesidad de digamos Space porque ahora tiene una página personalizada aquí en kupas.com Tiene el nombre suyo, .kupas.com El nombre suyo, .kupas.com Por ejemplo, el mío es Bocaranda.kupas.com Mire que bueno, usted se llama Pérez Entonces se pone Pérez.kupas.com Que bueno, gracias por estar con nosotros y bienvenidos sean cada uno de ustedes aquí en este grupo de tutorial y riega la voz que el grupo de tutorial le va a enseñar paso a paso a hacer muchas cosas En especial, algo que es muy, pero muy difícil para la mayoría de las personas es hacer la conversión de los videos Desde el principio ¿Qué es lo que vamos a hacer? Desde que estamos grabando Desde que estamos haciéndole risitas al bebé Y después le pasamos toda esa información de nuestra cámara a la computadora Y de la computadora hacer la conversión adecuada para colocarlo en internet Todo eso se lo voy a explicar aquí Aquí, a través de kupas.com Gracias por estar con nosotros, mis amigos